¿Qué es el torero de toda la vida? ¿Qué es el torero de toda la vida? Las intracorridas, las ventas, los hoteles, la cena, la espera, el callejón. La corrida ya no me interesaba. Hice un reportaje que tituló Los toreros creen en Dios, en el cual era el protagonista. De aquello me quedó una profunda simpatía por este hombre bueno y por este torero valeroso y magnífico. Y simpatía que hemos mantenido durante todos estos años. No somos amigos, pero cada vez que nos hemos visto ha sido siempre con muchísimo cariño y mucho afecto. Es un hombre al que respeto mucho porque lo vi. Lo vi por dentro. Lo vi vestirse de luces y lo vi volver de la plaza a veces vencedor y a veces derrotado. Y eso hace que uno se acerque mucho al corazón de los seres humanos. Además, Juan es de esos toreros clásicos que van al toro para comer. Van al toro para salir del hambre y del pueblo. Él dudó entre ser futbolista, me contaste una vez, o ser torero, pero a torero le parecía más fácil que ser futbolista. Y entonces, bueno, abordó esa carrera. Antes que nada, saluda a Dialgo y Juan y yo empezamos a hablar, a recordar. Bueno, daros las buenas tardes, buenas noches. Es un placer muy grande estar aquí hoy, esta tarde. Arturo, es un placer muy grande estar contigo, estar aquí con todos los aficionados, con toda la gente de muchos taurinos y, a lo mejor, otros menos aficionados. Y es un privilegio. Ya digo, hombre, el elenco de personalidades que han pasado por aquí está mucho más preparado que yo, pero es una gran satisfacción el poder que siempre se pueda debatir de toro con gente que pueda llegar, sobre todo, al respeto y a veces a la comprensión. Me hace muy feliz tenerte a ti y, sobre todo, agradezco que hayas querido venir y sentarte aquí conmigo, estático y con todos nosotros. Bien, voy a hacerte preguntas, sobre todo, al hilo de aquellos días que pasamos juntos. Ahí fueron, aprendí muchísimo, como digo, para mí fue diferente. Antes y después, hubo un antes y después de conocerte, marcó mi vida para muchas cosas. Hay una cosa que, lo primero que recuerdo cuando pienso en eso es que tú me dijiste un día, esos días estamos sentados a una venta, tú pediste una tortilla muy quemada, muy quemada, muy quemada, y estamos ahí hablando hoy con la venta, tú dijiste, ¿sabes Arturo con ese acento tuyo que tiene? Es que yo estoy muy medrozo, muy medrozo, duelo con la luz encendida. Es verdad. Entonces, la pregunta es, ¿un torero que es valiente por oficio puede ser medroso por naturaleza? Yo creo que sí, sobre todo porque los toreros yo creo que, o al menos mi forma de concebir el toreo y como he sido como persona, yo creo que ese valor que yo transmitía en la plaza, yo creo que todo mi valor o lo que pudiese tener lo transmitía en la plaza. Luego después, fuera de la plaza, he sido una persona con cierto miedo a muchas situaciones, ¿no? Yo también iba a decir eso, ¿no? Pero la verdad es que lo pasaba bastante mal. Ya, como uno tiene ya una edad, ya se acostumbra uno a todo y ya tienes otra tranquilidad, otra forma. Pero yo creo que cuando estás en activo, cuando estás delante del toro, cuando tienes esa tensión y vives esa responsabilidad cada día, pues la verdad es que el miedo lo lleva siempre consigo. Yo recuerdo tu cara en el callejón esperando que saldría a la puerta para salir. Tu cara en los compañeros, ¿no? Cuando estáis tiñendo los capotes, que estabais como en otro mundo. No estabais allí, estabais, erais vosotros con lo que esperaba. Recuerdo aquello que me dijiste, ¿no? Que ese torero que le dijo a uno, oye, si ve a mi padre y se está diciendo a su padre. O sea, no lo veía, no lo reconocía, ¿no? Es que es verdad, es verdad. Sobre todo hay plazas, ¿no? Casi todas, ¿no? Pero cuando está en capilla y entra alguien, uno empieza a mirar, a saludar. Yo siempre miraba mucho a los compañeros y siempre pensaba, digo, ¿tendrá el mismo miedo que yo? Porque si tiene el mismo miedo que yo, estamos en igual de condiciones, pero lo pensaba muchas veces. Y otras veces, cuando la responsabilidad me llevaba tan... Los sonidos, los sonidos de la plaza, cuando llegaba a la hora de hacer el paseillo, eran impresionantes. Los sonidos de los caballos de picar, los sonidos de la gente, la gente cuando te desea suerte. Y hay una parte fundamental, es cuando, que siempre la he contado, ¿no? Cuando llegas y te dicen, faltan cinco minutos, prepárense. Esos cinco minutos, prepárense, no se me olvidarán nunca, ¿no? Era una situación difícil, bonita de poder contar, bonita de haberlo podido vivir, pero una situación donde cuando eres un chaval o cuando eres una persona joven, se te da la posibilidad de ese examen clave que tienes quince minutos o veinte minutos para resolver tu futuro, ¿no? Y que cuando llegas a ese punto, dices, yo estoy aquí ya, pienso que estoy preparado, pienso que he hecho todo lo posible por estar aquí, por poder tener la posibilidad de presentarme ante este público, pero tengo un examen que tengo que intentar aprobar, ¿no? Y solamente tengo diez o quince minutos para solucionar mi futuro. Eso es lo más complicado y lo de más responsabilidad. Ahora que hablar de los sonidos, yo recuerdo cuando os veía allí en el callejón esperando el momento, así, haciendo así, antes de decir, suerte, suerte y salir a la claridad del ruedo del albero, me acuerdo que yo pensé, además la película se llama Espartaco, cuando están los gladiadores abajo esperando que abran la reja para salir a la arena a pelear, ¿no? Y recuerdo que tuve exactamente la misma sensación, ¿no? Eres gladiadores a punto de salir a jugaros la vida a la arena, ¿no? Y esa forma de miraros unos a otros, ¿no? Ese recogimiento, esa tensión, esa hombría, en el buen sentido de la palabra, de mantenerte entero junto a los compañeros para que nadie te vea el guiño ni el tic ni nada, me pareció admirable. Por eso quería decirte una cosa. Tú, hay una... Hay algo que noté también que es el respeto enorme entre los toreros. Aunque te caiga mal ese con el que te cruzas en el hotel o en la plaza, aunque seas enemigo por razones complejas de él, sin embargo siempre hay un maestro, maestro, respeto. ¿Es posible mantener de verdad? O sea, ¿es hipocresía o es que de verdad es un respeto que se siente? No, no, es un respeto, pero además no porque sea matador de toro. Puede ser tú banderillero. Porque si es mayor que tú o lleva más tiempo en la profesión que tú, se le tiene un respeto por encima, se le llama maestro. Y a todos los toreros con los que uno ha toreado que eran mayores, siempre le hemos llamado maestro. La educación taurina en eso es muy factible, es muy importante. Sobre todo porque hay un respeto y hay una forma de concebir las cosas a la hora de hablar y respetar a los mayores y a los que hayan podido ser toreros. No solamente figuras, toreros, sean personas mucho más mayores y eso es fundamental, eso no lo podemos perder. Aunque luego, recuerdo siempre lo que me decía el maestro Luis Miguel Dominguín, Juan, no se te ocurra nunca beber agua cuando llega después de hacer el paseillo. Porque si bebes agua vas a demostrarle a los compañeros que llevas la boca seca. Me acuerdo ahora porque me he echado un poquito de agua. Y eso da posibilidades a la hora de competir que tú estás con más miedo que los demás. La verdad es que yo había veces que lo podía soportar y había veces que me tomaba un litro. Es también una competición a ver quién oculta mejor el miedo. Quién oculta mejor el miedo. Recuerdo que hubo un momento que estábamos antes de una corrida que había viento. Recuerdo vuestras miradas a la tuya al mirar las nubes que corrían y dijiste hay viento y no dijiste nada más. Y tu padre que estaba allí miró también y puso una cara porque sabía que el viento puede ser la muerte para el hijo en la plaza. Y recuerdo que después fuimos a comer y tu padre estaba preocupado, miraba por el viento y tú me dijiste, míralo, toda la vida luchando para comer y ahora que puede comer, no come. La verdad es que lo pasaba tan mal, lo pasaba muy mal antes de torear. Bueno, normalmente antes de torear no tiene uno muchas ganas de comer. Por lo menos en mi caso no tenía ganas de comer. Y a mi padre le pasaba igual. Él no comía, no tenía ganas de comer. Y sobre todo las tardes de viento de mucha responsabilidad, pues menos. Era como el riesgo en un porcentaje era mayor. Porque uno siempre intenta manejar la muleta o el capote. Intenta tener unas medidas exactas, unos toques y las distancias. Y el viento te lo impide. El viento a veces se apodera de todo eso y llega un momento que no puedes intentar controlar lo que tú quieres controlar. Dentro de lo que se puede controlar el toro, que nunca se controla del todo. Pero el viento indudablemente es el gran enemigo del toro, del torero. Te vi esos días, como he dicho, en días de triunfo y también te vi un día de derrota. Y recuerdo que al volver tú me dijiste, la gente va, tal, estafado, tal, ese tipo de personas. Tú me dijiste, yo dije, mira a la gente y tú dijiste, el público tiene derecho a no saber. Claro. No saben, dijiste, no saben lo que ocurre, no saben por qué ha ocurrido. Pero tienen derecho a no saber. Me impresionó tu comprensión con la rudeza del público. Es que es fundamental. Uno tiene que entender y saber respetar todo aquello que a lo mejor la gente espera de ti y no puedes conseguirlo. Porque no todos los días tienes un toro que te pueda dar las posibilidades. Cuando eres un torero que espera mucho de ti con cualquier tipo de toro, porque realmente eres un torero con una forma de interpretar el toreo distinta a lo mejor a otros, no quiere decir ni que sea mejor ni que sea peor, simplemente distinta, pues claro, cuando llegaba a una plaza de toros y se harían dos toros con problemas, pues indudablemente las cosas se complicaban mucho más. Y la gente tenía en ese día para verte, ¿no? Y claro, se enfadaba. Pero era dentro de la normalidad el que se enfadara la gente contigo. Yo siempre tuve el cariño de la gente y el respeto y tuve siempre mucha simpatía hacia la gente. Pero sí es verdad que no siempre se podía estar a la altura de lo que todo el público esperaba de uno. Indudablemente, pues se tenían que enfadar. Pero yo era comprensible porque ese mismo enfado al día siguiente cambiaba y podía ser la misma persona. Un día estaban enfadados y otro día estaban alegres y felices, ¿no? Pero lo importante es que la mayoría de las veces uno intentara hacer disfrutar a mucha gente, que es lo que uno realmente quiere siempre. Tú me dijiste también algo que no he olvidado. Y es que a medida que conoces al toro, cuanto más lo conoces, me dijiste, y por el conocimiento se te cuela el miedo. Más miedo. Mucho más porque la experiencia, cuando tareas muchos toros, cuando tareas muchas corridas, pues la mirada o la agresividad o el comportamiento de un toro, pues uno lo ve mucho más. Lo ves antes de que vaya a ocurrir. ¿Qué ocurre con todo esto? Que tienes que transformarte todo tu cuerpo para intentar no hacer lo que te pide tu cuerpo. Tu cuerpo, ante el riesgo o ante el peligro, lo que te dice es quítate de en medio o lárgate o corre. Y uno mismo tiene que hablar contigo mismo. Y te tiene que decir, no, quieto. Quieto y aguanta hasta el último minuto o hasta el último segundo. Que tienes que tener las posibilidades que en un determinado momento, en un porcentaje bastante alto, el toro va a pasar por donde tú dices o quieres. Pero claro, tienes que cambiar todo ese organismo. Y no es fácil, ¿eh? Muchas veces, si no fuera a la plaza como es y estuviera todo a las puertas cerradas, pues muchas de las veces hubiéramos salido un poquito pitando. Cuando sientes un pitón a cinco centímetros de tu femoral, notas que pasa por ahí, ¿qué dice tu cuerpo, tus músculos, tu cabeza? Bueno, mi cabeza es que cuando salgo del hotel, siempre lo decía, me gusta dejar todas las cosas colocadas, ¿no? Me da mucha alegría. Dejaba todo ordenado, los cajones, el reloj, eso lo he visto yo, lo dejaba todo puesto para que tuviera que recogerlo, si se daba el caso, que estuviera todo ordenado. Todo ordenado, ¿no? Tener que luego mandar a uno que hay una cosa en un cajón, otra en otra. No, no, siempre estábamos preparados para... Nunca pensábamos que nos iba a ocurrir nada. No, no lo pensábamos, pero estábamos preparados. El subconsciente te lleva a prepararte. Las condiciones de un toro es que uno va a la plaza intentando hacer las cosas bien hechas, intentando respetar al máximo, por supuesto, al toro. Porque, indudablemente, cuanto más respete al toro dentro de lo que son las sensaciones y es la corrida de toros, pues más te puede ayudar al triunfo. Eso está claro. Entonces, cuando un toro te lo pasa cerca o te sientes un pitón cerca de los muslos, pues, de alguna manera, tú le estás ofreciendo también parte de ti, parte de tu vida. Entonces, nosotros tenemos una ventaja en cuanto al toro, que ha evolucionado mucho la medicina. Y yo estoy aquí contigo, o estamos aquí con todos, porque los médicos me han salvado. ¿Cuántas coronadas tienes en el cuerpo? Tengo 26. Repítelo, por favor. 26. 26 coronadas tienen en el cuerpo. Hay muchos toreros que tienen muchas más y muchas más peligrosas. Yo he sido una persona, afortunadamente, de mucha suerte. Pero mi objetivo... Perdóname, a sobrino, esa semana le dio un toro 11 cornadas en una sola tarde. 11 cornadas en una sola tarde, en un corral, lo pasamos francamente mal y estuvo prácticamente muerto. Dios quiso que... En su cuadrilla. Lo pilló el toro en los corrales. Y bueno, como te comentaba, nosotros, nuestra forma de entender la vida, hay toreros, pues, muy artistas, con un sentido especial de esa chispa y de ese arte, de esa forma de concebir el toreo cuando un toro le enviste. Hay otros toreros que eran, en mi caso, que son toreros que se ven menos, pero que es lo que hemos escogido. Mi actitud era, ante todo, intentar conocer al toro, darle las ventajas siempre al toro. En algunos momentos podía incluso no desear esa ovación al principio, sino lo dejaba para el final y siempre veía que el toro me podía dar alguna que otra posibilidad si yo dentro de la lidia procuraba respetarlo al máximo, darle su distancia, darle su tiempo y no hablarle mal y no hablarle alto. Depende de la situación. Entonces, cuando uno concibe todas esas cosas, pues, indudablemente, pasa muchas veces desapercibido porque a mí lo que me gusta es el toreo artístico, el toreo de arte, pero no era lo que yo iba buscando. Mi forma de interpretar el toreo o mi forma de sentirme yo mucho mejor era el conocimiento, hasta donde un toro te podía dar las posibilidades de hacer todo aquello que tú, con ese respeto y exponiéndole y dándole parte de tu vida, él te podía llevar al triunfo y te podía dar toda esa serie de momentos de felicidad, no solamente a ti, porque uno ya lo estaba, digamos, viviendo en ese momento, sino felicidad a mucha más gente que realmente necesitaba de ese triunfo mío. Podía ser desde mi familia, podía ser desde mi cuadrilla, podía ser desde mis amigos o de mucha más gente. ¿Pensabas en tu familia cuando estabas delante del toro o la borrabas de tu cabeza para poder torear? Bueno, yo es que es que sin mi familia no hubiera podido ser torero. Porque siempre... ¿Al momento en el que estás frente al toro, cuando estás con el toro? Hay veces, porque como ser humano yo he sido una persona que me ha faltado valor. Entonces yo, si no tenía a mi familia detrás, yo he hecho cosas porque digo, no me queda más remedio que hacerla porque hay gente detrás que me necesita. Pero por mí, como persona, yo no hubiera sido capaz de hacerlo. Yo me acuerdo siempre una vez, de lo que he contado mucho, de don Pablo Lozano, que me ayudó mucho en paz de descanso, que yo, al ver un toro tan grande en Madrid un día, le dije, don Pablo, yo no soy capaz, usted tiene mucha confianza en mí. Ya lo he contado varias veces, pero yo no soy capaz de ponerme delante de un toro de eso. Yo tengo que decirle la verdad. Tengo 14 años y yo, delante de un toro de eso, no me voy a poner nunca. Y él me dijo, solamente tú necesitas los planos. Y yo no sabía lo que me quería decir. Y fue lo que me animó un poquito a ver que hay momentos en la vida y que hay hombres o personas en la vida que tienen muchas posibilidades si todas las cosas, si todas las enseñanzas, esa educación, bien sea taurina o de cualquier otro nivel, te la saben contar y contar bien y a tiempo. Y él siempre me decía una cosa, mira Juan, tú tienes unas posibilidades, tú nunca vas a entrar en una casa incendiada a salvar a una familia. Porque tienes mucho miedo, ¿verdad? Digo, yo no entro. Dice, pero conociéndote como eres como persona, conociéndote como es en los entrenamientos, tu actitud, si te dan los planos de esa casa, tú entras y salvas a la familia. Tío, ya me deja un poquito más tranquilo, don Pablo. Dice, pues lo mismo con el toro, tú solamente necesitas los planos, conocerlo, observarlo, estudiarlo y aparte de ahí, respetarlo. Y eso ha sido mi vida profesional, he sido un torero que he respetado siempre mucho al toro, lo sigo respetando en el campo, lo he querido mucho, ha sido el amor de mi vida, el amor de mi vida ha sido el toro y lo seguiré haciendo siempre. Porque el amor al toro a mí me ha dado toda esa serie de satisfacciones personales, no materiales, personales, en las cuales he sido capaz y ahora mismo lo siento mucho más de haber podido hacer feliz a tanta gente. Por lo tanto, el amor de mi vida es el toro. Vivo para el toro, mi ruina vendrá con el toro, de nuevo, pero como le digo a mis niños, tienen la misma posibilidad, la misma, de disfrutar el campo que tenemos nosotros. Porque si no fuesen por él, nosotros no podríamos tampoco disfrutarlo. Por lo tanto, el toro ocupa un lugar en mi casa, en mi familia, fundamental. Tan fundamental que tenemos ahora mismo 426 animales, digo porque lo hemos hecho el saneamiento ahora en estos días y lo que lidiamos son 26 toros o 30. El toro es un animal que sale uno a la plaza pero que tienes que mantener en el campo a la abuela, al abuelo, al padre, a la madre, a la hermana de un año, a la hermana de dos años, al hermano de un año, al hermano de dos años. ¿Cuál es la satisfacción y el respeto hacia el toro? Que cuando vuelves, si has ido a ver a la plaza a un toro, ves y estás en contacto con su familia y gracias a él sigue la ganadería hacia adelante. De alguna manera u otra, los toreros estamos aquí porque nos han salvado la vida los médicos, pero si no hubiéramos sido prácticamente igual, dejaríamos la vida por ayudar a los demás y yo dejaría la vida nuevamente por ayudar a mi familia y porque mis hijos hoy en día y mi familia tengan las posibilidades que yo no pude tener. Por lo tanto, hablando de toros, el toro es el amor de mi vida. Nosotros no nos jugamos la vida como la gente piensa. La vida también se la juega a un señor en un momento determinado que va a su trabajo por la mañana. Se la pueden jugar perfectamente en una cuestión de suerte y que Dios te acompañe siempre y que no tenga un percance o te ocurra algo. Lo que sí me mantiene vivo es el respeto y lo que al toro le hemos dejado porque parte de nuestra vida se la hemos ofrecido al toro y se la seguimos ofreciendo. Sigo aprendiendo contigo tantos años después. He dicho lo que me ha dejado nuevo para mí que me ha dejado pensativo y lo voy a mencionar ahora. Es que, en cierta forma, parecido al torero, el toro muere para que la familia del toro viva para mantener en cierta forma. Es el que se sacrifica aunque no conscientemente para que el resto de su manado o su familia... Es que yo, cuando la gente habla o se llega a hablar de toros, mira, cuando, Arturo, cuando uno tiene un perro, tiene un gato, tiene un animal o tiene a alguien cercano, al toro lo tenemos cuatro o cinco años. Nosotros lo vemos por la mañana. Yo esta mañana ya he estado echándoles de comer. Por la mañana, mediodía, por la tarde, hasta esta tarde, si está enfermo, si está malo, si la alimentación le viene bien. Para nosotros, a veces, embarcar un toro y que se lleva en parte de tu vida, no pueden pensar que a nosotros nos da igual o que nosotros en un momento determinado pensamos, no, el toro tiene... No, no, a mí, yo de verdad le lo digo y además hay gente que puede pensar Juan, tú quieres la muerte del toro y hay gente de mi propio círculo de los taurinos que me pueden decir que no estoy bien de la cabeza. A mí me firman, me ponen un papel en blanco ahora para que no se mate el toro y yo lo firmo para que el toro no muera, no se mate. ¿Cuántos toros has matado en tu vida? He matado cuatro o cinco mil, no sé, muchísimo. Yo lo firmo ahora mismo pero para que no muera pero si tiene que morir el toro tiene que morir en la plaza en una plaza de toros porque el toro es un animal único y cuando digo único yo sí lo puedo decir porque he visto prácticamente a todos los animales del mundo prácticamente todos los animales del mundo he estado delante de ellos. Cuando digo todos prácticamente todos y la forma que tiene el toro la nobleza pero a la vez la bravura y la sensación de esa embestida no podemos trasladar el dolor físico del ser humano al animal. Un animal cuando está comiendo y se pelea con otro toro y le pega una cornada en los pulmones se va a comer o a beber. Él no tiene la sensación de que va a morir en ese momento. Tiene la sensación de la pelea, de la lucha. Un toro no se puede llevar a un matadero. Por eso digo siempre que si hubiera que salvarle la vida a los toros que me pongan un papel en blanco que yo lo firmaría. Ahora, si tiene que morir el toro como indiscutiblemente muchos animales pues tiene que morir en la plaza de toros. Supongo que hay toros que has matado con alivio y por fin me libro de este que me puede matar él a mí. Pero, ¿has matado toros con pena de matarlos? Por supuesto. Pero... Este toro me da pena matarlo a este en concreto. Claro. Claro. Si te ha ayudado. Si te lo ha dado todo. Si el toro es tu amigo. Arturo, el toro lo bonito es desde que sale cuando sale ese toro galopando y cuando te pones delante y cuando ves que él te mira y tú lo miras y tú le estás pidiendo por favor por favor ayúdame. y él de alguna manera o otra dice bueno, ¿hasta dónde quieres que te ayude? Pero tú estás exponiendo su vida. Estás en igualdad de condiciones. Tú tienes una inteligencia pero tiene una fuerza tremenda. Estamos los dos. Es que no hay nada yo hay veces que lo pienso muchas veces cuando digo no me hubiera gustado matar a este toro pero no me hubiera gustado matar a este toro porque lo que he sentido con él ha sido algo único pero también lo que tenemos claro es que nosotros le estamos ofreciendo la vida y esa desgraciadamente podrá gustar más o menos pero es la vida y la muerte el torero tiene esa inteligencia pero el toro tiene esa fuerza. Cuando un toro te entiende y lo entiendes tú a él y suena la música y dices esto está saliendo como Dios manda ¿es borrachera o es lucidez? ¿Cómo te sientes? ¿Te dejas llevar por el momento o es cuando más frío estás? Lo estás disfrutando pero es cuando más peligro tienes A eso me refería Sí es cuando más peligro tienes porque te olvidas de ese peligro constante que ahí tienes porque lo estás piensas que los tienes dominado de alguna manera u otra dominado nunca están pero piensas que te está obedeciendo a todas aquellas formas de interpretar tu toreo y entonces eso te puede llegar a olvidarte de que allí hay un riesgo y un peligro las coronadas más graves siempre las pegan los toros mejores los toros buenos son los que más fuerte pegan los toros con peligro los toros difíciles los toros con complicados eso es difícil que te puedan coger porque uno está siempre muy en alerta con ellos y las reacciones de ese toro lo tiene uno prácticamente no al 100% claro está pero lo tiene uno muy medido para que no cometer uno ningún fallo ¿has matado alguna vez un toro diciendo a este hijo a este lo quiero matar con gana de matarlo con gana de liberarte de él sé sincero he matado un toro pero porque tenía la obligación de tenerlo que matar pero yo nunca como torero he sentido la obligación de matar por matar ¿has odiado a un toro peligroso? no, no he dicho que peligro es que peligro voy por la espada que peligroso pero nunca 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 he montado la espada como verás he tenido miedo y he ido por la espada porque digo me va a coger y me va a matar he tenido miedo pero nunca le he achacado ninguna sensación de odio a lo mejor de rabia sí pero rabia por no poder uno realizar con él lo que la gente esperaba de uno o lo que uno podía o llevaba soñado desde el hotel que podía hacer con ese toro pero nunca nunca en la vida he tenido ningún odio o ninguna sensación de querer matar a un toro no no porque porque ante todo es que ya digo el amor de mi vida es el toro ¿qué te dice la mirada los ojos de un toro que está muriendo? pues los ojos que está muriendo es dura es dura la pregunta porque a veces por eso te la hago yo procuro cuando cuando esa mirada que un toro está muriendo pero muchas veces en la mirada del toro está la bravura todavía o sea muchas veces el toro tiene la bravura en su mirada tanto es así que las jornadas muy graves y muy fuertes las han pegado los toros muertos una de ellas la de José Cubero Gillo era un toro muerto con la espada dentro y ha muerto o sea el toro nunca pierde su agresividad ni su raza pero ese es el toro esa es su grandeza me da más pena cuando por alguna situación u otra he visto toros encerrados para un matadero la mirada del toro cuando está para el matadero es diferente es diferente la mirada del toro cuando está hasta muriendo en la plaza sigue esa lucidez de agresividad de pelea de lucha y yo quiero pensar que él está pensando que está ganando la batalla o que la va a ganar pero quiero pensar también que cuando va a un matadero como cualquier otro tipo animal un toro que si lo toreas una vez o le haces algo diferente una vez o desde que tienes siete u ocho meses o un año le haces la educación del toro en el campo cualquier situación el toro es tan rápido en aprender que nunca más puedes hacerle lo mismo por eso las faenas son diez o quince minutos porque si la faena fuera mucho más larga el toro siempre ganaría el toro sería contigo al final si fuera media hora el toro sería el vencedor totalmente hay que adelantarse al toro hay que adelantarse a lo que realmente el toro está pensando cuando uno está colocado delante del toro ya digo hablo siempre de lo que yo he entendido como de lo que yo he interpretado a muchos les ha gustado y a otros no hay torreros de diferentes matices y diferentes artes pero lo que yo siempre he interpretado era eso el conocimiento el que estará pensando que no estará pensando voy a darle más distancia la muleta más alta más baja tienes que pegarle el muletazo y estás pensando en el segundo cómo va a hacer todo eso es técnicamente está mal visto en la tauromaquia porque la tauromaquia siempre habla del sentimiento de lo que te deja llevar del arte de cuando el toro te acompaña sí, pero bueno pero cada uno tiene la suya mi arte era ese tanto es así que este tipo de arte enseña mucho los defectos porque no tiras por la calle del medio pero de alguna forma tus defectos a veces son tus virtudes y te podían tachar de muchas cosas que si era un torero técnico que si toreaba de una manera que si toreaba de otra que si era un gladiador que si no sé qué que si te falta esto que si te falta lo otro claro porque uno cuando está delante del toro ofrece toda tu baraja de situaciones tus virtudes y tus defectos y te deja llevar más o se ven más tus defectos porque tiene que interpretar de intentar convencer a un número mayor de toros para que a ti te puedan ayudar para el triunfo pero eso es la vida es la vida misma te llegas a entrarte dentro de ellos a saber lo que ellos pueden llegar a pensar no del todo pero la mayoría de las veces y fundamental llegas a conocer hasta su familia ¿no? porque eso cuando torea muchos toros no te puedes olvidar nunca que los abuelos las abuelas los padres y las madres están todavía en el campo y en algo se parecen cuando estaba contigo había un momento en el cual pedías que te dejáramos solo que era cuando ya una vez vestido te parabas delante del altarcito de todo torero llevaba consigo de estampas de una silla en el hotel nos retirábamos pero yo me quedaba siempre mirando así te miraba y te veía recogido delante no sé lo que decías pero te veía recogido delante te veía rezar y titulé por eso titulé mi reportaje Los toreros creen en Dios ¿los toreros creen en Dios? ¿necesitan creer en Dios? yo creo en Dios yo me ha ayudado muchas veces el creer en Dios de alguna manera u otra no sé si se ayuda hubiera llegado igual o no lo que sí es verdad Arturo que cuando uno tiene esa atención y vive esos momentos te tienes que agarrar a eso y yo durante toda mi trayectoria durante toda mi vida antes y después creo en Dios porque me ha dado la posibilidad incluso de valorar todo aquello que he podido conseguir mucho o poco o nada pero lo que he conseguido es por mi fe y lo que he creído en él ¿hay un cielo para los toreros valientes? yo creo que el cielo yo creo que todo el mundo tenemos que ir al cielo y todo el mundo iremos al cielo no, no creo que para los toreros valientes yo creo que los toreros somos personas digamos como otra persona cualquiera un poquito locos sí porque todos tenemos una sensación y terminamos un poquito tocado pero tocado porque todavía estamos buscando debajo de la cama muchas veces al toro ese que te hizo pasar miedo pero no yo creo que si tenemos un cielo ahí arriba ojalá lo tengamos todos todas las personas y los toreros también pero en definitiva que cuando lleguemos allí pues hayamos cumplido con nuestra obligación ¿y cómo imaginas el cielo para los toros valientes? tienen que estar en el cielo los toros todos estarán en el cielo porque gracias a ellos ¿cómo lo imaginas? ¿cómo imaginas el cielo para los toros? ¿dónde van los toros valientes cuando mueren? los toros el cielo de los toros lo imagino como están ahora mismo en el campo no hay ninguna libertad ningún cuido ningún cariño ningún amor tan grande como los que están ahora mismo pastando en el campo el cielo para ellos tiene que ser lo mismo que están viviendo aquí en la tierra señores un buen torero tiene que saber cuando termina la faena yo no sé si soy buen torero pero la faena es lo que sea hay que terminarla aquí muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.